y hola gente youtube es un nuevo video para el canal y estoy demasiado apurado porque todo el mundo ya cayó antes que yo soy noob pero me da igual, por eso soy 1-4 y por eso soy noob no me gusta jugar en clasificatoria y estamos en clásico bermudis y si la batería se me sube demasiado ya saben por qué y no perdón si el pin se me sube es porque mi wifi está muy malo es que no se donde poner la cosa en la cámara por lo que ay me va horrible el juego que no se sabe malo pero no se sabe malo pero no se sabe malo por favor tiene que esto sabe malo ¿Qué es esto? ¡No tengo arma! Yo espero que tengas razón, pero ahora tengo que hacer algo que le he dicho hace mucho tiempo Como por ejemplo, robar todo del cuarto de sabor Doctor, no hay nadie en casa ¿Vamos a tomar eso? La computadora se ve bien Me llevaré esa seña dorada de por allá Vaya, tiene esa figura de cara ¡Vamos! ¡Comen! ¡Vamos! No, 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 no sé la canción, pero me da igual Porque la quiero ganar No olvidaré ese día Realmente me quitó la picazón cuando me hizo así en la cabeza Éramos un buen equipo No, 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 no Pero eso es como decir las pasas Se terminó, chicos pasas Oye, mira, parece un telonco Lo veo y yo no 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 Déjame adivinar Te quedaste en el baño de mucho tiempo suerte de que era malo 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 No seas tonto Cuando se me boguea este juego Odio cuando se me boguea Si lo moraba No se amigo, por eso me dejé este bigote ¿Te gusta? No me gusta Muy bien, me lo habrá tu gane Ok Odio esto Odio que se me bogue Así me tengo que acostumbrar a jugar esto Cuando está haciendo gameplays Oh Oh he 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 El canal se va a dedicar a Free Fire La 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 A ver vamos a con un modo nocturno Y pues Bueno Ojalá nos vaya bien Si se para de repente Voy a intentar editar esta parte Porque Aunque no me gusta editar Así que si dejo Voy a meter una partida o algo así Me da igual No me interesa eso Friki Que friki Se me jugué demasiado Yo uso Preciso en mira Recarga rápida Ahí pueden ver mis controles Y mi configuración se los voy a mostrar Pero Que pierda esta Voy a mostrar mi configuración Que mi configuración A mi me encanta Porque me gustan esos tipos de configuración Cancelar Voy a ir a Pochino Lo malo es que acá el avión va bien lento Yo no gasto diamantes No gasto plata en diamantes Porque no me descargan Y tengo 10 diamantes Y pero como tienes 10 diamantes Porque No ves esas cositas que tu te lo podías canjear Y te Te podía venir oro Lo que sea Y cuando la ponías en el lobby Y toda la gente iba por ella Cuando veía uno Ya Pues En esos me tocaron diamantes Si Todos los diamantes que tengo Los me tocaron eso Y pues Nada más Y no tengo que nada más decirles Me voy a acostumbrar a jugar con la O si Un arma Acá viendo Dibujos Hashtags Vendo videos Jajaja XD Hashtags 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 No sé por qué digo Hashtags Hashtags Y más Hashtags 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 Soy un loop Hashtags Si se me sigue googleando Hashtags Hashtags No sé hablar Y tampoco decir Hashtags 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 Hashtag ¡Suscríbete! 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 ¡Por qué usted ahora toca?! ¿Sí? ¿Mamá? ¿Mamá? Sí Durmiendo ¿Sí? Ah, mami De eso te quería decir De que cuando me prestó Luana Libros de cómputo Ya yo le dije a la Miss y por mi cuerpo le pusieron Una buena nota Y ahora la Miss dijo que nadie le presta Nadie Los libros Ni cuadernos Y Luana tampoco me quiere prestar A Luana por mi culpa Por no darle a su libro Y ahora no me quiere prestar Me olvidé Ay, odio estas llamadas Por la culpa de la llamada perdí Bro 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 Un fenómeno Aquí abajo hay un piano de huesos Y otros horrores Y no está conmigo Sí, no, gracias Regresaremos Ok, última partida ¿Por qué digo últimas? Porque es la última, última, última De las últimas, de las últimas De las últimas De las últimas Ni es lo que dije Pero me da igual Y pues ya no voy a jugar más Porque ya llevo mucho tiempo de grabación Y no me gustan los videos Demasiado, así que Un hecho que super crece Yo he gustado demasiado este video Etcétera No es broma Espero que les haya encantado Mi primer video de Free Fire Ninguna buena partida Ninguna buena partida por Black Pero bueno chicos Nos despedimos sin ningún emote Porque no tengo emote Pero nos despedimos Con esta gran skin Que no tengo Donde está Acá Algún día me compraré Paselit Y espero que les guste Y no vamos a despedir Mandando solicitud A todo el mundo Bueno me tiene que Aunque hay pura gente O tag Así que Bueno chicos Espero que les hayan encantado Simplemente Así que Hasta Tanto 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 Tanto